El momento en el que la calle lo anuncia, donde no solo con esto aprovecha lógicamente un momento que es lo de la fórmula paritaria, pero además argumenta de por qué Beatriz Argimón justamente cuenta con los requisitos para ese papel. Vemos el momento del gran anuncio. Y hoy aquí, hoy aquí este partido, estos hombres y mujeres le van a ofrecer al país un programa de gobierno, le van a ofrecer al país un equipo político de primer nivel a lo largo y ancho de todo el país, le van a ofrecer un equipo técnico y le van a ofrecer al país una candidata a vicepresidente. Le van a ofrecer al país un equipo de primer nivel a lo largo y ancho de todo el país. Y le ofrece, amigos, le ofrece una gran mujer que cumple con los requisitos exigidos, que cumple con los requisitos exigidos para ser una buena candidata a vicepresidente. Pero sobre todo, en el partido de la responsabilidad, cumple con las condiciones que anunciábamos. Capacidad negociadora, conocimiento jurídico, conocimiento del parlamento, buen humor, buen poder negociador. Y aquí tenemos a una futura gran vicepresidente de la República. Bien, bueno, ahí veíamos entonces la enumeración de las virtudes para ese puesto, sobre todo ese poder negociador, que en definitiva termina siendo lo más importante en el papel de un vicepresidente. Y Federico, te pregunto, ¿fue el momento, fue el golpe, digamos, oportuno el ya poder anunciar, a diferencia del resto de los competidores, la fórmula para octubre? Fue un buen momento. Y no es la primera vez que el Partido Nacional aprovecha uno de estos momentos para hacerlo. Si nos acordamos, un poquito más atrás en el tiempo, en 2009, la calle Herrera anuncia, sentado en la mesa del directorio del Partido Nacional, que Jorge Larrañaga va a ser su compañero de fórmula, o mejor dicho, le ofrece la candidatura y Larrañaga la acepta. Y se da un momento como de una especie de festejo de gol en la final del mundo. El frente en ese momento también venía de una elección planchada, donde los candidatos no habían mostrado demasiada sintonía entre ellos, Mujica y Astoria. Astoria había estado también con algunos problemas de salud en la campaña. Y el frente demoró unos 20 días en conformar la fórmula y lo hizo de una manera absolutamente apática y anodina. Y en este caso sucede algo similar. Capaz que nos sorprendió a todos. Ayer estábamos en el estudio, en uno de los enganches con la transmisión del informativo de la jornada. Y cuando la calle anuncia eso, quedamos todos como mirándonos, diciéndonos, anunció la vicepresidencia, porque lo hizo de una manera muy fluida. No hizo una pausa y no hizo una cuestión de, bueno, ahora les voy a anunciar algo importante. Lo incorporó a su discurso como venía, dentro de la línea de lo que el partido estaba para ofrecerle al país. Y quedaron todos muy sorprendidos en ese momento ante el anuncio. Yo no me voy a poner ahora un ropaje ajeno también, pero también sabía que Beatriz Argimon era una probable candidata. Lo habíamos manejado con Nico, incluso en la tarde del domingo. Y creo que es una buena elección en el sentido, sobre todo mirando los resultados de la elección de ayer del Partido Nacional. Es una buena decisión la elección de Beatriz Argimon como compañera de fondo. Además de paritaria cuando se esperaba que no, porque no había candidatas mujeres dentro de la campaña interna. Y aparece esa mujer como vicepresidente. Las que habían generaban algunas dificultades. Por ejemplo, Verónica Alonso era una candidata muy difícil de aceptar por el resto de las agrupaciones, e incluso por la propia agrupación de la calle POU. Mismo la calle había dicho en un momento que ni Sartori ni Verónica Alonso estaban considerados para ser sus compañeros de fórmula. Y la otra figura femenina que estaba es la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, pero que pertenece al sector de Alianza Nacional, que tuvo una votación mucho más cercana a la de Sartori de lo que esperábamos de acuerdo a las encuestas, pero muy distanciada de la que tuvo la calle POU. De todas formas, ayudó a que la calle, habiendo superado el 50% casi por cuatro puntos, tenía las manos libres para elegir a quien quisiera. Claro, ese es el punto también, ¿no? Eso es lo que hay que subrayar. Realmente la votación fue tan buena para la calle POU, lo diferenció tanto del resto de los rivales dentro de su interna, que tenía esa libertad. Yo creo que elige bien, en tanto, por ejemplo, primero que es la presidenta del honorario electorio del Partido Nacional, está relacionada con todos los sectores, porque estuvo en todos los sectores, fue fundadora de la 400 junto con Julia POU, 400 que es la representante de la calle POU, pero también estuvo en el realismo, pero también estuvo con la rañaga. O sea, de alguna manera me parece que también es un llamado a la interna, a la unidad. O sea, no está utilizando a una figura, porque además, electoralmente, Beatriz Argimon no tiene un caudal de votos, sino me parece que es a la interna, es decir, bueno, es paritaria y además es abierta para todos. Y además tiene muy buen relacionamiento con el resto de los partidos de la oposición, buen relacionamiento con muchos sectores del Frente Amplio, me consta, tiene una lucha en el movimiento feminista de dilatada trayectoria, muy reconocida por eso, es decir, nadie la va a poder correr por el lado del género, porque la verdad que es una persona que siempre... Pero además con una forma también de batallar por el feminismo que no generó tampoco... No genera rechazo. Exacto. A mí me parece que es una muy buena candidata. Lo que sí quiero, antes de que cerremos el Partido Nacional, y pasemos al Frente Amplio, porque ayer estuve de noche en el Partido Nacional, y la verdad, lo que vi en cuanto al rechazo, por lo menos de la militancia que estaba ahí... Sí, lo vi, se vio claramente igual en la televisión. De la militancia que estaba ahí, hacia Juan Sartori, y yo pocas veces lo vi. Pero no solamente cuando estaba Juan Sartori. Cuando lo mostraban por las pantallas gigantes, empezaban los insultos, algunos cánticos. Cuando ingresa Juan Sartori al directorio de la Partido Nacional, es abucheado. Cuando se sube al estrado y lo muestran, lo vuelven a insultar. Y en un momento en la calle Pou, esto quizá no salió en la transmisión, estaba haciendo su discurso, y dos o tres militantes atrás le gritaban, pero échalo a Sartori. O sea, como está todo bárbaro lo que está diciendo, pero échalo a Sartori. Eso era lo que le decía. ¿Qué va a pasar con Sartori? ¿Y ahora qué? Bueno, él dijo que iba a quedar. Que vaya al fondo, en el escenario. Obviamente que esto también le genera a la calle Pou un poder muy grande. Ahora empieza esta segunda instancia, donde él va a tener un lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? Es la segunda fuerza dentro del partido, ¿no? Pero la distancia es demasiado grande, ¿no? Sin duda, sí, claro. Es un quinto, en definitiva. Y además, si observamos y recordamos ayer durante los momentos de la transmisión, a la casa del honorable directorio llegan todos los precandidatos. Empieza a haber una ronda de saludos, de abrazos, los típicos, ¿no? Alrededor de la mesa, en la sala principal. Y Sartori no había llegado todavía. Sartori nunca llega a entrar a la sala del directorio, sino que queda siempre abajo, afuera, y esperando para subir al estrado. Y es el último en subir al estrado. Y queda ubicado atrás de Enrique Antía en el escenario, en un costado del mismo y atrás de Antía. Y eso, de alguna manera, muestra el relacionamiento que él cosechó con el resto de los candidatos. No vi a ninguno de los candidatos saludarlo, ni felicitarlo, ni abrazarlo, ni absolutamente nada. Ayer en el escenario estaban, de alguna manera. Y la calle, cuando daba su discurso, quedaba muy patente eso, ¿no? Decía, acá estamos los blancos, ¿no? Y acá estamos todos los precandidatos. Y la transmisión, que era la transmisión oficial del Partido Nacional, enfocaba a los precandidatos y no enfocaba a Sartori. Y entonces eso era una señal bastante fuerte. ¿Quedará en la política nacional, Sartori? ¿Qué se sabe sobre él? Eso es lo que él dice. También el día después. Hoy, el día después, Sartori está a lo que mande, que se llegó para quedarse. Eso es lo que él declara. Va por todo, por intendentes, por alcaldes. Dice que tiene candidato a todo. Yo creo, hay dos cosas. Creo que hay dos grandes interrogantes que quedan de ayer. Porque aparte se desveló el tema de la fórmula. Entonces, quedan dos grandes interrogantes. ¿Qué va a pasar con Sartori? ¿Qué va a ser candidato al Senado? ¿Va a apoyar a alguno de sus personas más cercanas para que encabecen la lista? O sea, ¿cuál va a ser el rol que va a tener Sartori de acá a octubre? Y lo otro, ¿qué va a hacer de Jorge Larrañada? Que termina tercero, que recibe un gol paso. Porque la verdad que es un gol paso haber perdido con Sartori. Y que tiene, por un lado, la reforma a vivir sin miedo, que lo tiene como principal impulsor y que todavía no se discutió. Sí, vamos a hablar del tema también de la cadena, ¿no? Claro, pero todavía no se discutió. Y además, tiene un montón de gente que lo respalda, de agrupaciones, de aparato político. Que no es fácil decirle, me bajo de la carrera de acá a octubre. La Larrañada, otra vez, va a tener que sacar fuerzas de no sé dónde, mínimo para llegar a octubre. Mínimo. No es una coyuntura fácil. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos la fórmula del Frente Amplio. ¿Cuándo se anunciará esa fórmula? Se sabe que Martínez, cerca de fines de esta semana, ya está partiendo de licencia. Tengo entendido que va a ir a visitar a uno de sus hijos que reside en los Estados Unidos. Se sabrá antes, se sabrá después, esa fórmula que va a plantear el Frente Amplio en este caso. Pero tenemos algunas opiniones. Por ejemplo, la del Intendente de Montevideo, Di Candia, y también de Constanza Moreira. ¿Qué opinaron sobre cómo debería ser? Yo creo que cada bollo tiene su tiempo en el horno. Hay que manejarlo con calma, terminar de ver cuáles son los resultados. Si hay espacio para fórmula, será hoy. Si no hay espacio, hay que trabajarlo tranquilamente. Son definiciones políticas importantes. Esto es una elección y en la elección lo que se hace es opesar a apoyos ciudadanos. Y una fórmula a partir de hoy tiene que representar a todo el Frente Amplio. Y para representar a todo el Frente Amplio hay que cocinarlo con tranquilidad. Hay que ver bien que todos los ingredientes estén adentro. Y si eso lleva una semanita, 10 días, 15 días, yo creo que no es lo preocupante. Lo que sí tiene que preocupar es que cuando se cierre esa fórmula, todo el Frente Amplio se sienta feliz, contento e integrado. Y suponen una compleja negociación partidaria, pero en todo caso nunca la decisión sobre la fórmula supera las dos o tres semanas después de la elección. Así que supongo que esos serán los tiempos máximos. Y Federico te pregunto, ¿qué peso tiene cuánto tiempo se demore o no en presentar una fórmula? En este caso, dentro de lo que es el Frente Amplio. ¿Y qué pasa también con el papel de COSE? Efectivamente se estaría consolidando por una mínima ventaja por sobre Andrade, según estos últimos datos. ¿Eso le da cierta ventaja? ¿O por el contrario...? Por el contrario, la desdibuja. COSE es la gran desdibujada de este proceso electoral. Llegó prácticamente que perdiendo permanentemente apoyo. Fue como su candidatura borrándose de a poco. Empezó con la idea de que iba a ser la candidata del MPP, que era el sector que tenía mayor estructura, que tenía mayor peso dentro del Frente Amplio, y terminó casi que sola peleándola, muy abandonada por el sector del MPP. Mujica hace una semana que no aparecía en televisión prácticamente. ¿Hay una desautorización a Mujica? ¿De alguna manera? Yo creo que no. Yo creo que es Mujica más bien quien le suelta la mano. Es decir, nunca... Mujica nunca se puso la candidatura de Carolina COSE con el entusiasmo que debió hacerlo. Simplemente la apoyó su... Digamos, su trayectoria durante la campaña fue bastante difusa, la de ambos. Y realmente Carolina COSE era más la candidata de Lucía Topolanchi que de José Mujica. Pero ahora hay un problema para el Frente Amplio. Primero la demora en la definición de la fórmula. Que también puede ser al final aprovechada positivamente porque puede generar, si es una fórmula sorprendente, interesante, que mueva, puede generar también un hecho y un momento en la campaña. Pero de todas maneras, genera incertidumbre, genera ruido dentro de la estructura. Y sobre todo ahora, porque esto que iba a ser una negociación de dos, donde iba a estar por un lado en los sectores del MPP más afines a Mujica y por el otro los sectores más afines a la línea menos radical del Frente Amplio, bueno, se ha sumado a una tercera fuerza que está casi empatada con COSE, que es la de Óscar Andrade. Que seguro no va a pedir la vicepresidencia para él, pero va a querer decir, bueno, a mí me gusta tal candidato y me tienen que tomar en cuenta porque tengo casi el mismo peso que Carolina COSE. Dos apuntes sobre eso. Primero, hay algo que hay que marcar. Daniel Martínez no gana con la holgura que gana la calle Pogo. Además. No tiene más del 50% de los votos del partido y le dice, ¿saben qué? La vicepresidenta mía es esta. Habría alcanzado, recordemos, el 42%. Por eso, digo. No tiene esa espalda como para poder plantarse y decir, yo elijo a la vicepresidenta. Pero no superan más del 10% al segundo. Sí, sí. No, no. Apenas. Es el presidente. Por dos puntos. Pero es lo que se necesita. No, pero es el candidato presidente. Pero en cuanto a respaldo político, no tiene la espalda para plantar y decir, esta es mi vicepresidenta, como hizo la calle Pogo, por la holgura, por la diferencia de votos con el segundo y con el tercero. Pero Cose dejó más de una vez en claro que la fórmula debía ser dentro de esa interna de precandidatos, ¿no? Yo conversé con gente del Movimiento de Participación Popular y con gente muy cercana a Oscar Andrade. En el MPP piensan que lo mejor sería Cose, pero que en el fondo la decisión es de Cose. Hay que ver si Cose quiere. Palabras más, palabras menos, te dicen eso. Hay que ver si Cose quiere. No es que la votación de Cose tampoco la obliga a ser la candidata a la vice. Si Cose hubiera terminado mucho más cerca de Daniel Martínez, y era número opuesto, Martínez Cose. O más lejos de Andrade. O más lejos de Andrade. Y en el caso de Andrade, según la información que yo tengo, Andrade tiene pensada una mujer de los movimientos sociales. Movimiento feminino, no sé. Pero tiene una mujer de los movimientos sociales ya pensada, ya de alguna manera apalabrada para poder integrar la fórmula junto a Daniel Martínez. Habrá que ver cómo transcurren las semanas, cómo transcurren los días, sobre todo. Decía Constanza Moreira, no más de dos semanas. Daniel Martínez se va de vacaciones una semana, ahora en tres, cuatro días. O sea, si no lo resuelve en tres, cuatro días, lo va a resolver a la vuelta de su viaje. El Frente resolvió la fórmula pasada muy rápidamente, obligado un poco por el buen desempeño que tuvo Raúl Sendik y su lista 711 en la interna. Acá no hubo una lista tan despegada, tan clara, como para marcar una diferencia fuerte en ese sentido. Porque Tabaré Vázquez, que había sido el más votado, no tenía mucha intención de llevar a alguien del movimiento de participación popular. Porque recuerden que hace cinco años todos decíamos la fórmula es Tabaré Vázquez Topolán. Eso era lo que estaba un poco arriba de la mesa. Vota muy bien Sendik y Tabaré Vázquez encuentra de alguna manera cómo evitar, si se quiere. Yo creo que Daniel Martínez no quiere a Cose. Daniel Martínez no quiere a Cose. Y creo que Cose sí quiere ser candidata, lo dijo en los micrófonos de Canal 4, antes de conocerse los primeros números. Ella dijo que debe ser paritaria la fórmula y debe estar entre los cuatro precandidatos. Y tiene que ser por los santos, rubia y ministra. Yo me quedo con dos cositas. Con un tuit de Daniel Chaschetti, el politólogo, que dice a Cose le prestaron el auto y lo chocó. Y hay una cosa que es clara con respecto a esto. Cada candidato que Mujica apoya, pierde. Nada más. Bueno, vamos a ir ahora a la interna del Partido Colorado, donde quizás allí hubo mucha expectativa de qué es lo que iba a pasar. Y después las reacciones posteriores al conocerse la votación con un talbi que realmente se consolidó con casi el 54% de los votantes del Partido Colorado. Zanguinetti con un 33% y una Morín Valle con el 13%. Lo interesante también, que ayer se analizaba bastante, es la cantidad de personas que seguramente votaron en la interna del Partido Colorado sin pertenecer a ese partido, porque en sí tuvo un caudal de votos muy importante en estas internas. Ese es un elemento importantísimo a dilucidar, para ver qué tan impactante y qué tanta duración o tanta fuerza pueda tener la candidatura de Talbi. Porque lo que sí sorprende a priori es la diferencia grande de 20 puntos que le saca Zanguinetti. Cuando había todavía encuestas, al cierre de los relevamientos durante la última semana, quedaban ganador a Zanguinetti. Entonces, en algún momento, si bien la elección del Partido Colorado era una elección relativamente pequeña y entonces no se necesitaban demasiados votos como para dar la vuelta, sorprende igual que a pocos días de la elección, algunas encuestas dan ganador a Zanguinetti y Talbi termina ganando por 20 puntos. Bueno, ahí debería haber una explicación. O bien hubo un aparato del sanguinetismo que no se movió lo que debía moverse, o de alguna manera podía haber también una suerte de confusión entre conocimiento, popularidad y voluntad para votarlo, o que probablemente votantes de otros partidos, de otras fuerzas, ante el anuncio de que Zanguinetti venía punteando la interna colorada, se decidieran a votar por Talbi. Hay un factor externo que probablemente también incide en la caída de Zanguinetti, que es el desempeño del Partido Cabildo Abierto con el general Manini Ríos. Que también votó bien para hacer un partido de los chicos. Ahora vamos a ir después igual con los partidos entre comillas denominados chicos y sin interna. Por lo pronto escuchemos entonces parte de lo que dijo Talbi y Zanguinetti anoche. No hay apuro, ya me conocen. Yo soy economista, me gusta analizar, ponderar, pensar. Vamos a analizar tranquilamente los resultados, los resultados de nuestros posibles socios en una coalición de gobierno y vamos a ver cómo coordinamos nuestras prioridades programáticas, los elencos técnicos y políticos y a partir de allí decidir una fórmula que de vuelta le dé las mejores chances al partido. ¿Con estos números se negocia de otra manera ahora o es lo mismo? Es lo mismo, lo dijimos desde el principio, ganemos o perdamos y lo dijimos cuando íbamos segundo, lejos. Esto se tiene que definir por consenso. Esto es un partido, esto no es un carnaval en concierto. Hemos competido y ahora tenemos que cooperar. Hay corrientes distintas, las más tradicionales, históricas y la renovación. Tenemos que coordinar para llevar adelante un programa común con prioridades programáticas. Tenemos que trabajar para aceitar el trabajo conjunto de nuestros elencos políticos y técnicos. Y bueno, sobre esa base decidir cuál es la mejor fórmula que el partido puede llevar para darle la mejor chance al partido. Nosotros lo hemos dicho desde siempre, si la fórmula fuera completable con una mujer, automáticamente primero y segundo no nos daba esa posibilidad, no descarto ahora ninguna posibilidad. Está todo abierto pero quiero hacerlo de vuelta, dialogando y consensuadamente con el resto de los competidores. Lo importante sí es no demorar mucho, eso el propio P. Gordaverri hoy lo dijo en la tele, yo cometí un error de demorar demasiado. Bueno, creo que eso no va a ocurrir y que en pocos días vamos a tener la fórmula con la cual el partido Colorado va a volver a pujar en la elección nacional con el brío de siempre. Bien, ahí escuchábamos entonces a los protagonistas de la interna del partido Colorado. ¿Qué va a hacer Talvi entonces ahora para resolver la fórmula? Porque se daba por cerrado de que se acompañaban mutuamente, ¿no? Una vez que se conocía el resultado y sin embargo ahora que Talvi se consolida y de esa forma frente a Sanguinetti no cerraron ayer la fórmula, digamos, Talvi-Sanguinetti. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo o hubo algo allí que...? Yo creo que estuvo astuto Talvi, ¿no? Lo llamaron el sábado de noche y le ofrecieron... Cerramos la fórmula... No, esperemos los resultados de la urna y después vemos. Y la verdad, con los resultados puestos, fue muy hábil. ¿Por qué? Por lo que decíamos, se da un escenario como el del partido nacional. No es que ganó. Ganó por mucho. Se impuso muy cómodamente de manera inesperada. Y eso le da una pata más ancha para plantarse y decir... La verdad, yo pienso que quien me acompaña la fórmula tiene que tener esta, esta y esta característica. Por eso me parece que fue hábil. Lo lógico, con una interna que todos pensábamos que iba a ser más pareja, era el primero candidato de la presidencia y el segundo candidato de la vice. Pero, a ver, es que a ver si tiene sentido llevar a Sanguinetti con el respaldo popular que obtuvo, que fue menor del que todo el mundo esperaba, y además a una campaña, a un desgaste. Es decir, yo creo que ahora será un tiempo de reflexión. Aparte, también quiero decir algo que me parece importante. Le agradeció la patriada a Sanguinetti, ¿no? Claro, pero es que, a ver, lo fortaleció el partido colabora de la salida de Sanguinetti. Eso es indudable. Pero claramente ahora Talvi tiene la posibilidad de tomarse un partido un par de días para elegir. Y quiero decir otra cosa. ¿Y tiene opciones que ustedes digan interesantes, Talvi, como para presentar la fórmula? ¿Y hay femenina dentro del Partido Colorado? Tiene que ser. Ahora todos tienen que llevar sí o sí una fórmula mixta. No tienen por qué ser femenina, pero de alguna manera obligan las otras dos posibilidades. Pero el Partido Colorado no está compitiendo para ganar la elección realmente. Es decir, hasta el más colorado debería moderar sus chances de pensar en ver un colorado con la banda presidencial el primero. ¿Y qué opinás, Federico, que ahora ponga un freno de mano en el anuncio de la fórmula, Talvi? Bueno, me parece que aprende un poco de la experiencia de Bordaberri en la elección anterior cuando nominó como candidato a la vicepresidencia a un hombre de su sector. Y eso, de alguna manera, le costó bastantes votos en el mes de octubre. Es decir, que hubo colorados que, de alguna manera, no apoyaron una fórmula integrada por dos miembros de Vamos Uruguay en aquel entonces, que era un sector más hegemónico todavía que lo que es hoy la candidatura de Talvi. Entonces, ahí me parece que hay que tener mucho cuidado en el Partido Colorado porque volvieron, de alguna manera, a expresarse las dos corrientes históricas del partido. Entonces, hay que intentar, sí, en un partido de más chico, tratar de cerrar justamente con una buena fórmula representativa. ¿Cómo es la dos corrientes históricas? La 15 y la 14, ¿no? El sector socialdemócrata y el sector más liberal, ¿no? Si bien Talvi hizo varias veces apelación a su afinidad con Jorge Valle, con las ideas de Jorge Valle, y por el otro lado, bueno, está la vieja estructura del foro vallista y de Sanguinetti. Sí, pero ¿no será que ganó justamente por desmarcarse esa estructura? No sé, Leo. Sí, no. A mí me parece que Sanguinetti en realidad perdió votos por derecha. O sea, que además Sanguinetti es una opción de derecha y creo que Talvi es una opción mucho más centro-centro-derecha. Sí, lo que pasa es que hoy, si Talvi no cierra la fórmula con alguien que sea, digamos, no digo integrante del grupo de Sanguinetti, pero que sea del gusto de los que apoyaron a Sanguinetti, hay otras opciones para esos votantes hoy en el menú electoral que no estaban hace unos años y eso puede implicar una pérdida ya no de votos de sectores del Partido Colorado, sino una salida de votantes del partido hacia otras opciones. Está claro. Bueno, vamos a ir también con mensajes de todos ustedes opinando un poco sobre estos temas que estamos planteando sobre la mesa. También tenemos los discursos luego de los ganadores. María dice, no estoy de acuerdo que todas las fórmulas tengan que ser paritarias, deberían ser por condiciones para el cargo y no por género. ¿Qué dice Verónica? Verónica dice, qué grande, Nico, tantas horas en el canal. Eso se llama vocación y pasión por lo que hace. Gracias, felicitaciones a todo el equipo por la cobertura en todos los partidos. ¿Adicción al trabajo o no? Un apostolado. Pero la verdad, no sé. Pero esto, usted, esto es lo mejor. Para mí, de verdad, estas jornadas son Walt Disney. Es como cuando lleva un niño a un parque de diversiones de Disney. Para mí, que es periodista, me parece, y tener la posibilidad de estar desde bien temprano en la mañana hasta tarde y tener la posibilidad de analizar acá, la verdad, yo lo disfruto. Obvio que estoy cansado, eso ni que hablar, pero se disfruta. Bueno, ¿y qué resaltaron en sus discursos los tres ganadores de los principales partidos al momento de dirigirse entonces a los votantes? También hay que felicitar a toda la gente que trabajó, ¿no? En la pasada jornada, a todos los voluntarios, los que estaban en las mesas, toda esa gente que muchos pasando frío, porque uno a veces iba a votar a determinados lugares. ¡Qué frío! ¿No? Yo que acompañé a mi madre y qué sé yo. ¡Qué frío! Cinco días de licencia, no termina. Bueno. Va bien. Si no sos profesor, yo fui a la plago público y nos desesperábamos porque nos llamaban a las mesas. Se lo puedo asegurar. Pero si sos profesor no te dan cinco días. Ojo, tenés que ir cuatro días antes a la corte para aprender, etc. No es pavada, tampoco, ¿no? Por eso digo. Bueno, muy bien, vamos a escuchar los discursos y después también subrayamos, digamos, que lo que nos parece esencial destacar de cada uno de ellos. Adelante. Si alguno dudaba, y estaba bien, se podía dudar de cómo el Frente iba a procesar después de tanto tiempo con líderes históricos, de tanto peso, ¿verdad? De tanta trayectoria, que tanto habían influido en la historia de nuestro país, de nuestro Frente Amplio. Pero creo que todos los cuatro, en ningún momento se nos pasó más que aportar al triunfo Frente Amplio y nunca ver de qué forma denostábamos a otro candidato o si hacía algún tipo de campaña. Y justamente, renovación y unidad que el país necesita. El país necesita profundizar muchos cambios porque si bien, como dijimos a lo largo y ancho de toda la campaña, se ha construido una base sólida y se ha logrado avanzar tanto en lo que es desarrollo económico como en justicia social, mucho queda por hacer. Vinimos a ponerle el hombro al país, creímos y vamos a seguir creyendo que Uruguay necesita justicia para todos, para nosotros, para nuestros adversarios, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros adversarios. Desde que se conocían los resultados, yo no tengo más sector, ahora tengo la casa grande que es esta, que es la casa del Partido Nacional. Porque ya mañana empezamos a construir gobierno. Ya mañana, ya mañana, ya mañana, los equipos técnicos de los distintos precandidatos le vamos a pedir al doctor Pablo da Silveira que los junte, que los llame para someter, para someter a la convención, un programa común. Vamos amigos, a entender el momento que el país vive. El Uruguay empezó a decidir un cambio de gobierno. Bueno, y allí veíamos también como la calle POU en este discurso final y también apenas conoció los resultados, apostó a un discurso emotivo, que creo que eso también tiene un significado, mucha referencia también personal en lo que ha sido esta contienda electoral. Y por otro eso de ya no soy la calle POU, sino represento a todo un partido, que es el Partido Nacional, que está aquí sobre el estrado. Hubo dos discursos, uno de tinte personal en la sede de su sector político y otro más de tinte político para todo el Partido Nacional en la sede del Partido Nacional. Yo creo que en algún momento tenemos que conversar, porque me parece que quedó planteado de esta manera. Si a la calle POU, como líder de la oposición, tomémosle así, le daban a elegir, yo creo que el mejor escenario para él era la calle POU tal. Para la oposición, el mejor escenario para competir con el Frente Amplio era el que se terminó dando ayer. Quizás lo único... Tal vez lo expresó de forma pública, que estaba... Bueno, quizás lo único, a eso iba, quizás lo único que estuvo, que no fue una buena noticia para el arco opositor, llamémosle así, fue la muy magra votación, diría, alarmante magra votación del Partido Independiente ayer. Que fue nominal, prácticamente. Ahora vamos a ir con... Pero digo, para ese buen contacto y buen relacionamiento que estaban generando la calle POU, Talvi y Mieres, el único que defeccionó ayer fue Mieres. Bien, igual fue muy claro la calle POU en decir que inmediatamente ya se había comunicado con todos, ¿no? Con Mieres, con Talvi, con Novik... Con Manini. Con Manini, y bueno, y que dice que en estos meses obviamente van a estar trabajando las coincidencias entre cada uno de ellos. ¿Tenés alguna reflexión más para subrayar del discurso de la calle POU anoche? Bueno, es un discurso donde la calle vuelve a mostrar una faceta emotiva y de apelación a la emoción. Lo había hecho en el discurso de lanzamiento de su campaña en el Parque Viera, donde también se quebró. Es decir que muestra perfectamente sus emociones, es un candidato que se lo ve natural. Ninguno de los discursos fue un discurso fingido, ni preparado, ni aparatoso, fuera de lo que es la línea de cada uno de los tres candidatos. Pero es verdad que el discurso de la calle es un discurso de apelación a la unidad en ese momento, mucho más marcado que el de Martínez. El de Martínez por el tono del candidato, por el lugar donde era. Dice mucho, ¿no? El lugar donde uno lo pronuncia, si es un lugar cerrado, si hay una presencia fuerte de la militancia. El Frente eligió el local de la Huella de Sereña para hacer estos discursos y en realidad es un local cerrado, con menor acceso. Este otro fue pronunciado en la Plaza Matriz, frente al público, en un escenario abierto. Cambia bastante la situación. Pero son buenos discursos los tres, en definitiva, en su contenido. ¿No se dio una instancia parecida dentro del Partido Nacional, donde en las anteriores elecciones se colocaba la rañaga casi empatado con la calle y no sucedió nada de eso, todo lo contrario? Y ahora sucede lo mismo con Sartori, que prácticamente uno lo veía como, no sé si alcanzándolo, pero casi llegando, y realmente no cumple mucho las expectativas, o por lo menos no estuvo a la altura de lo que muchas encuestadoras pronosticaron. Sartori es el gran perdedor de la instancia esta en términos de sus expectativas. Es decir, tanto de sus expectativas hacen votos, como sus expectativas económicas. Si analizamos el costo por voto de Sartori, es el más caro probablemente de toda la historia de las elecciones nacionales. Con la inversión que hizo en términos publicitarios, le costó carísimo para obtener un 20% apenas de votos dentro del Partido Nacional y sin haber además captado ninguna figura relevante, porque cuando captó a Verónica Alonso, Verónica Alonso navegaba entre un 2% y un 5% de intención de votos del Partido Nacional. Estaba con el respirador y en ese momento, digamos, la rescata como para colgarse a su lado una figura conocida, que de alguna manera podía tener una estructura, que tiene una estructura mínima, pero no logró tampoco incorporar ningún dirigente de peso. Entonces queda lavada esa candidatura de Sartori. Sartori dice que él igual está para quedarse, que surgió un nuevo liderazgo, un nuevo movimiento que es el sartorismo y después refirió a que el Uruguay no estaba preparado para los cambios. Algo que, bueno, se contradijo con la realidad, ¿no? Cuando uno también, por otro lado, ve consolidarse a un economista como Ernesto Talvi, que hace 10 meses atrás quizás era un desconocido para gran parte de la población. El sábado perdimos por menales con Perú y ya los peruanos no eran tan malos, ya habían jugado bien, no se habían dominado en parte del partido. Es decir, después que está el resultado le vamos a poner todos los condimentos que queramos, ¿no? Pero la apuesta de Sartori era realmente hacer ruido dentro de la interna del Partido Nacional y sentarse en la mesa de negociación por la forma. La pregunta es, ¿va a poder, cómo está el clima con él, mantenerse dentro del Partido Nacional? Está obligado a mantenerse dentro del Partido Nacional porque, digamos, eso es lo que dispone la última reforma de la Constitución, que un candidato que haya sido, digamos, presentado como candidato, inscripto por un partido que compitiera en la instancia de las internas, no puede pasar a otro partido en este mismo sitio electoral. Ahora, para Feo, para Leo, capaz que me pueda ayudar. Yo entiendo que las expectativas de lo que dice ayer, creo que era Masarovic, que decía, yo lo escuchaba por el retorno, que decía, si hubiera invitado a una cena en el radio, son a cada uno de los votantes, le salía más barato a la campaña de Sartori, ¿verdad? Puede ser que sea verdad. Ahora, ¿hay muchos antecedentes de alguien que hacía siete meses no lo conocía nadie en Uruguay? Y que se haya posicionado segundo en la interna de un partido como el Partido Nacional? Le pregunto a Leo cuánto antecedente y a Fe si tiene algo similar. Digo, está bien, no sacó los votos que capaz que uno podía llegar a esperar, pero estamos hablando de alguien que no lo conocía a nadie y le gana. Nada más ni nada menos que a Jorge Larrañaga, que es un político de fuste, con un aparato como el de Alianza Nacional, muy fuerte. Y te pregunto, no sé si no sacó los votos que uno esperaba que sacara, sino que uno quizás no se imaginaba el crecimiento en materia de diferencias de votos de la calle Pou. Porque quizás la expectativa de Juan Sartori estaba puesta en ese 20%. Sí, o quizás un poco más, pero lo que digo es, le gana a Larrañaga, un dirigente histórico del Partido Nacional, y le gana a los intendentes con todo su aparato de las intendencias, de la pata del interior. No sé si es tan malo el resultado. Bueno, es malo para tener una expectativa como la que él tenía, que era estar integrando la fórmula, o que alguien de su sector estuviese sentado por lo menos en la mesa de negociación. Hoy la calle Pou lo triplica prácticamente en intención de voto. Entonces no tiene capacidad de decisión, de poder incidir en absolutamente nada. No, no, creo que no. Es muy difícil en realidad en este caso predecir, o predecir porque las encuestas no predicen, pero de alguna manera anticipar resultados electorales. Me parece que ayer muchos nos decepcionamos a lo largo del día con la baja votación que venían mostrando. Hubo un empujón muy fuerte por lo que cuentan las personas que estaban presentes en los circuitos de votantes en la tarde. No estamos acostumbrados a hacer elecciones con este clima, no estamos acostumbrados a las elecciones en invierno, y eso hace que capaz que el ciclo de votación habitual del Uruguay, que generalmente es siempre de mañana temprano vota la gente más mayor, y después los jóvenes se van acercando, eso se fue modificando y sobre el mediodía empezó a haber una concurrencia un poquito mayor, y en la tarde hubo un empujón interesante de votos. Bien, otro punto que merece un análisis es qué pasó con los demás partidos. Muchos partidos realmente se presentaron en esta campaña, ya se sabe de que seguramente tengamos un parlamento multicolor, como lo han denominado. ¿Sorpresas también, quizás allí o no tan sorpresas? Cabildo Abierto se consolida como la cuarta fuerza política. ¿Estamos en momento de asegurar eso? Tenemos 10 partidos por ahora que van a presentar candidatos de cara a octubre. Entre las novedades, la principal es la de Cabildo Abierto, por el lado positivo. Y hay una novedad que se ha reparado poco por ahora, pero el partido de la concertación, que es la fórmula, digamos, que los partidos tradicionales tienen para pelearle la intendencia al Frente Amplio en Montevideo, no estaría llegando a la cantidad de votos necesarios para conformar la convención. No puede estar en la intendencia. 501. Bueno, ahí vemos la cantidad de votos que obtuvo Cabildo Abierto. 46.887 votos obtuvo la candidatura de Guido Manini Ríos. Sí, Sole, esto que estaba mencionando, Fede, es... Lo de la concertación. Sí, si esto sucedió, si la concertación no llega a los 500 votos, es un papelón. Es un papelón. Yo iba a hablar de un olvido inexplicable, pero es un papelón. Es un conflicto porque los votos del partido de la concertación que dirige Julio Herrera, pero que en realidad engloba el partido blanco y el partido colorado, están todos digitados por un grupo de WhatsApp. Hay varios grupos de WhatsApp donde dicen, ¿votaste? ¿Votaste? Exactamente, ese es el punto. Porque la elección pasada fue así, y lo contó Julio Herrera. Ahora, ¿cómo haces? Digo, si vos sos, por ejemplo, un integrante del partido colorado, que apoyás la concertación, ¿votás dentro del partido colorado? No, no, Leo. ¿Cómo se vota la concertación? Se juntan Argimon y, bueno, en su momento era Peña, pero ahora ya no hay más Peña, pero se juntan el partido colorado, las cúpulas del partido colorado y el partido nacional. Se reunen y dicen, muchachos, tenemos que separar 500 para que vayan a votar la elección, porque eso nos habilita, nos habilita. Hay 500 que no nos votan. Y lo repartimos. Y nos habilitan a ir a... Ahora, si hay 20 que se ve que se quedaron en la casa, no, pero de verdad, digo, es verdad, lo que dice Fede hace bien es marcarlo. No lo habíamos conversado todavía. Si llega a suceder, es un papelón inexplicable. Ya decimos que estamos casi en el 100%. Salió mal, además, en este caso, porque demoraron mucho en confirmar que efectivamente el partido de la concertación iba a presentar el lema para competir en estas elecciones. Se definió muy tarde y medio que a regañadientes. No estaba todo el mundo muy convencido, pero una vez que lo deciden, bueno, muchachos, pónganse de acuerdo, lleven los 500 o 500 y algo de votos para pasar a la convención. Hay partidos que nunca habían pasado, por ejemplo, el partido de los trabajadores que nunca pasó esta instancia y va a competir también. Está el partido digital. Va a estar el partido verde animalista con el doctor Salle. Entró el partido digital. Va a estar el partido verde animalista que obtuvo 2.000 y algo de votos también. Es decir, que tuvo una votación... O 3.000 y algo de votos, perdón. Sí, sorprendentes. Entonces, bueno, va a haber candidatos por lo menos pintorescos que van a hacer un poco... El partido verde animalista que Salle, ¿verdad? Sí. El candidato. Pero vamos a hablar también del partido independiente. Porque, bueno, fue una elección difícil para el partido independiente. Arrancó de una forma al poco tiempo. Eso se desmoronó, ¿verdad? Esa alternativa se desmoronó. Eso, en definitiva, refleja esa mala estrategia de haber conformado algo que fracasó antes incluso de que empezara a rodar. ¿Explica un resultado tan magro para el partido independiente? ¿De 2.015 votos nada más? No había competencia interna. Igualmente, en los últimos tiempos se sumaron personajes muy importantes al partido independiente, como es Mónica Botero, como es Gerardo Sotelo. Pero 2.015 personas son menos de las que forman parte de las listas. Perdió con Salle. O sea, no pierde porque no compiten. Salle sacó más votos que el partido independiente. Siempre para el partido independiente es complicada la elección interna. Ahora, yo reitero el concepto que dije hace unos minutos. Alarmante, magra votación. Una cosa, votar mal, y otra cosa, votar menos que el Peri, que el partido animalista, menos... No, y además pensando en octubre. 40 veces menos que Cabildo Abierto. La tasa del partido independiente, en realidad, en la pasada... 20 veces menos que Cabildo Abierto. La tasa del partido independiente en la pasada, la diferencia entre la interna y la nacional fue de 6 veces. O sea que si esta cifra la multiplicamos por 6, estaríamos en 12.000 votos, 13.000 votos, que no alcanzan ni para un diputado. Ni para un diputado. Entonces, es preocupante en ese sentido la situación del partido independiente. Fede, 20 veces menos que Cabildo Abierto votó. Que tampoco tenía interna. Sí. 20 veces menos. Porque tengamos más o menos dimensión. Cabildo Abierto es un partido que por sus características sí tiene, no, por supuesto, una explicación en esta votación que sorprende sin duda, pero es una alternativa que representa un grupo que está muy, o se siente muy castigado y que utilizó estas internas más bien para mostrar su descontento con la situación de reforma de la Caja Militar. Son todos votos militares. Y todos, no sé, pero si vos te pones a analizar dónde están los votos y te pones a mirar qué tan cerca hay cuarteles, me parece que te va a dar una correlación bastante interesante. Bueno, algo más que me gustaría... Vamos a estar en un ratito justamente con Guillermo Domenech, dirigente de Cabildo Abierto. Vamos a tener el móvil de Jime junto a él para que también, bueno, nos dé su primera impresión, en realidad ya bastante meditada, por cierto, de lo que ha sido esta exitosa votación para este nuevo partido. Así que en un ratito nada más el móvil con el dirigente de Cabildo Abierto. Pero, ¿qué va a pasar ahora con la cadena de radio y televisión muy enojado? Bueno, La Rañaga realmente ha tenido un fin de semana complicado con el resultado de las elecciones, pero también cuando se entera de que Vázquez le había concedido la cadena de radio y televisión para el plebiscito Vivir Sin Miedo en esta jornada. O sea, el día después de las internas le pareció que fue una falta de respeto. Así lo expresaba a través de su Twitter. Así no conocieron o concedieron la cadena pero no pudieron contener su soberbia y su mezquindad en estas condiciones. No es aceptable, decía en su Twitter Jorge La Rañaga. Y seguía con más, pero bueno, ahora lo tengo en pantalla. ¿Qué opinan de lo que ha sido entonces la decisión de Vázquez de sí otorgarle la cadena pero luego enterarnos de que era el día después de las internas? Hay alguien que tiene el sello con la firma del presidente y habría que pedirle que por favor lo usara con mucho cuidado porque ya pasó anteriormente con la homologación de los fallos de los tribunales de honor y ahora pasa este episodio que también vuelvo a... Mirá otra vez, esto es un papelón también. ¿Firmó o no firmó? Porque te habrá que decir no firmó. Como lo hacen, dicen que firmó. Bueno, aparece el documento en algunos medios que con la firma del presidente que por supuesto no debe ser la... O sea, no vamos a esperar como dijo también el presidente en su momento que el presidente sea efectivamente la firma del presidente la que está... Hay un sello, hay una firma pero alguien tiene que tener mucho más cuidado con el uso de esa firma porque la verdad es que el gesto además es de una mezquindad y ahora la firma tiene que ser la de presidente no va a leer todo pero la firma el único que puede firmar es el presidente. Yo creo que lo que va a decir Presidencia de la República se reúnen... Hoy el gabinete ministerial se reúne y va a tratar este asunto. Sí, el gran tema que va a tratar es el del Tratado de Libre Comercio y Unión Europea. También, que esa es una buena noticia pero... Pero yo creo que lo que va a decir Presidencia de la República es que esto era una comunicación a la campaña a vivir sin miedo y que no era la ley. ¿Me explico? Esta no es la promulgación... Lo que mostró la arañaga no es la promulgación de la ley no es lo legal. Esta es la respuesta. Ahora, es poco serio que yo te dé una respuesta y después promulgo una ley que sea distinta. Hablemos de algo poco serio. La respuesta esta está dirigida a la Presidenta de la Comisión Proprevisito a Vivir Sin Miedo Silvia Ferreira Cienra. La ley que va a otorgar la cadena de la arañaga no es esta. Ahora, lo que sí debería explicar Tabaré Vázquez el gobierno quien sea por qué a la gente de la campaña Proprevisito Vivir Sin Miedo le dice una cosa y después cuando otorgue la cadena en la ley va a decir otra. Volvió el como te digo una cosa te digo la otra. Pero es un problema en realidad acá de coordinación entre Presidencia de la República la Secretaría de Medios la Prosecretaría de la Presidencia hay declaraciones por lo menos que releva el diario El Observador muy fuertes del Secretario de la Presidencia de Miguel Ángel Tomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!